Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que si Pues vale chicos, vamos a hablar de una cosa muy curiosa antes de hacer los combatitos Y es que es muy pero muy curioso Lo primero es que estoy sorteando 200 orbes del Dragon Loco Arcano Para participar es muy sencillo, tiene que estar suscrito al canal Tener esencias de trueques, ojito con eso, esencias de trueques legendarias Comentar y dejar like y así directamente estar participando Pues vale, se me había olvidado, bueno, se me había olvidado o no, realmente lo hice bien El sorteo se dará el martes que viene, o sea, directamente en 3 días, ¿no? Así que chicos, cuidadito, 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 que se viene el sorteito Vale chicos, dicho esto, Dios, un suscriptor me escribió y me dijo Ernesto, pues me pasó súper loco algo, y yo me quedé, what the fuck ¿Qué te pasó compañero? Cuéntame Me pasó esta imagen que están viendo en pantalla De momento quizás no ven nada extraño, ¿no? No, no ven nada extraño, ¿no? Si le das zoom, te das cuenta que hay un dragón que tiene dos signos de interrogación Que vale 40 gemas, al lado del dragón puro O sea, a ver, ¿qué dragón es ese? Y no solamente es eso chicos, si se dan cuenta Así que es una locura, es una locura Que se dan cuenta chicos, no se crea ni con 100, ni 200, ni 500 orbes Se crea con 9999 orbes Y vas a decir, oye Ernesto, puede ser un bug No lo sé, porque el suscriptor compró orbes de él Compró 10, si no me equivoco Y me pasó esta imagen Y se ve súper extraño Dice que es legendario Que es cruzable Que es de colección, parece A ver, dice que es cruzable Dice que por tiempo limitado También dice que se hace, no sé, por eventos Algo así, ¿no? Hay un nuevo elemento disponible en Dragon City Actualiza el juego y descubre cuál es Pues es muy extraño, ¿eh? Este dragón o bug Puede ser un bug, ¿no? O sea, interesante chicos Quería hablar un poquito de eso Porque nunca me pasó a mí, la verdad Fue un suscriptor que me mandó esta imagen Y es que madre mía, es terrible Es terrible Dios, o sea Me hubiera gustado como hubiera pasado en mi cuenta Para explicarlo un poquito mejor Y ver un poquito más y todo eso Aunque, aunque ni con las gemas que tengo actualmente Puedo comprarme las Horus para crearlo Es que ni siquiera tiene elementos O sea, es que es una locura Ni siquiera tiene elementos Pero bueno chicos, ya dicho esto Muy curioso el tema, es muy pero muy curioso Vamos a ir a los combatitos Claro que sí ¿A quién no le gusta la combatita? A mí me gusta la combatita ¿A ti te gusta la combatita? A mí me gusta la combatita Vamos a darle chicos A ver si llegamos a 15.000 copitas Yo creo que sí, la verdad O sea, sin hacer mucho pedo Creo que llegaremos La verdad Las cosas como son Llegaremos Pero bueno Vamos a ver qué tal Utilizo a Ludo 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 Ciel Y me voy con estos Yo creo que está Muy bien ¿No? Depende A ver Voy a usar Redentor Un Redentor lo voy a utilizar Sí, voy a utilizar cualquiera Me da lo mismo La verdad Me da lo mismo Mientras utilizo el Redentor Estando de principal Puesto Hostia 27 Fenix Locura Se puede venir un gran F En el chat Un gran F Vale Y me atacó primero Hijo de su puta madre Claro que sí Vale Puede ser que pierda ese combate Puede ser que pierda este combate A ver qué pasa A ver qué pasa chicos Mente positiva Mente positiva Claro que sí Mente positiva Ok Ok, ok, ok Sacrificio divino No lo veo muy claro La verdad No lo veo nada claro Es que Cuánto se cura este hijo De su puta madre Dios sangriento Haz lo que sabes Hacer, ¿no? Tocarme los huevos Me va a buggear Ay, no me buggeo Ok No me buggeo No sé por qué no me buggeo O sea Tenía todas las de ganar La verdad Colmillos Vamos a hacer colmillos ahora Vale Vale, vale, vale Se puede dar muy bien esto Muy, pero muy bien ¿Qué probabilidad hay De que lo haya buggeado? No lo sé No lo sé Si sale el Ludo Ciel ahora Y no lo buggeé Y lo buggeé Menos mal Loco, menos mal Menos mal que no lo buggeé A ver, a mí no me buggeo Ni de coña O sea Y lo mato de intervención No me toque los juegos tampoco A menos que tenga vida No, no tiene vida Vale chicos Pues literalmente jugamos con dos dragones Con dos dragones Le ganamos a tres Porque no sacamos a ese redentor Ni a ver la luz del sol Ni a ver la luz del sol Me apetece La verdad Me apetece Patiar el trasero A un Vudú A un Vudú La verdad A patiar el trasero a un Vudú Tengo mucho hype Chicos Mucho, pero mucho Hype De ver qué tal va la skin del Vudú O sea Siendo real Tengo mucho hype Mucho hype Tengo mucha curiosidad Hostia Que ya que lo iba a matar Me cago en la puta madre O sea También podías matarlo Podías matarlo A mil de vida Claro Regalándole Fénix al enemigo Como siempre Yo casi me lo cargo de un golpe Te podría decir Que casi me lo cargaría La verdad Podría decirte que sí Pero voy a hacer colmillos ahora Y luego hago sacrificio Aunque Ahora me siento idiota Aunque no creo que me siente idiota Porque lo hice bien Sacrificio divino Mato a uno Y al otro le hago un montón Es que no lo mataba de un golpe No lo mataba No tenía la vida suficiente Intervención Yo creo que lo mato No me toco los huevos A ver chicos Me sabe mal Pero estoy muy fuerte Sí chicos Me sabe mal Pero estoy muy fuerte Llegamos a 15.000 copas A ver ¿En qué topo estoy? ¿En qué nivel? A ver ¿Qué nivel? Mil y pico ¿no? 200 Ok No voy ni tan mal La verdad Ni tan mal ¿Será que Walter está acá? A ver Walter es un nerd De Dragon City ¿No? Un nerd Sota A ver Buscando personas con las que le he pateado el trasero acá Ah mira Walter en el 66 Sí es un nerd Es que Es que no duerme jugando Dragon City Está la rata del amor Ok Pues lo de siempre ¿no? El típico top He visto ese error long También muchas veces Creo que me he enfrentado a él también Así que vale Yo creo que me he enfrentado a Falcon Que casi siempre queda primero A Falcon A Long También me he enfrentado Obviamente A ver ¿Qué más? A ver ¿Quién está en el top? ¿Quién está en el top? A ver Chicos Hostia No veo a Efraín por ningún lado No veo a Efraín por ningún lado Eso es extraño Hostia Efraín y Falcon Dragon O sea No están aquí Es que extraño Que extraño O sea Ah Pirate Es el amigo de Walter Hostia pues No lo veo No lo veo No lo veo Terrible Terrible Pues está raro el top Está muy raro Loco Está muy raro Nunca vi un top tan raro A ver Hablando de cosas raras Nunca había visto Un combate tan raro Tampoco Este combate está rarísimo Oh Dios mío Esto hay dos cosas Puede salir muy bien O puede salir muy mal Lo más seguro Va a salir la segunda Vamos a darle Vamos a darle Porque miedo no tengo Chicos Miedo no tengo A ver Si ataco primero Tengo un poquito de ventaja Pero claro No somos de esos No tenemos que tener ventaja Nunca Nunca coño Nunca Me cago en la puta madre A ver Hago agujero negro Hago agujero negro Claro que sí Colmillos Ok 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 Sacrificio Tu sacrificio me va a ayudar A sobrevivir No lo mato Ni de coña Si sale el codicioso Fuera muy buena Pero claro Que probabilidad hay De que el codicioso salga Muy pocas A ver Lo mato No Vale Vale bien Bien loco Bien bien Me parece bien Me parece bien Ok lo compro Lo compro Lo compro Lo compro Lo compro Ernesto Porque lo compras Mira lo que voy a hacer Chico Mira lo que voy a hacer Aquí Violamos Aquí violamos Banda Aquí violamos Aquí violamos Le voy a hacer Un montón de daño Un montón de daño Intervención divina Y luego hago sacrificio Y ya lo mando a tomar Por culo Si 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 Esto está ganadísimo El reventador Lo tomar por culo Pues no hay ningún tipo De pedo No hay problema O sea Los reventadores Están para morirse Le ponía una fénix Y aquí No había pasado Absolutamente Nada Lo que pasa Que no le pongo fénix Porque me da Flojera La verdad Me da flojera Eh Combatito fácil Luego de las cosas Que he hecho aquí Hoy ya Esto es facilillo O sea Esto es un cantar Un paseo por el bosque Un paso por el bosque Claro que sí A ver Vamos a hacer Un Agujero negro Agujero negro Me parece Hostia que se cura El hijo de puta Ok me hizo daño Esto no lo voy a venir Sacrificio divino Ok Hostia Tengo que curarme Tengo que curarme Al otro rata Vale Lo tengo finísimo Maldita embrujada De mierda Maldita embrujada De mierda A ver 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 que hago 107 Ok Le hago un poquitín De daño No es mucho No es mucho Ahora Si hago sacrificio acá Me curro lo suficiente Para que no me mate Ese ludusiel Ay que lo mato Es que yo creía Que no Que no le iba a matar Pero sí Lo maté chicos Pues vale Hostia Este equipo puede ser Muy toca huevos Si si chicos Este equipo puede ser Muy toca huevos Redentor Que otro tocando huevos Por ahí A ver Voy a poner redentor También Voy a poner un redentor Porque la verdad Puede ser muy toca huevos Hay una ambición Que si se activa dos veces Literal Puedo perder el combate Tengo que matar al redentor De una O sea Esto no es negociable Redentor Matarlo De una Aunque Dios mío Santo Ay Que rata Loco Que maldito daño Es que La embrujada Me hizo un hijo La embrujada Me hizo un hijo Un hijo Literal Ok Puedo revivir A Ludociel Si le pasa cualquier cosa Así que Ok A cogerlo con calma Con calma Banda Con calma Con calma Tengo un redentor Tengo un redentor Pero claro Voy a Voy a curar el pecador Tampoco soy idiota Voy a curar el pecador Le hago un poquito de daño Al redentor Vale Vamos a tratar De que no nos mate A tratar Es un karma Lo dudo Lo dudo Es un karma Los karmas Son muy tocahuevos Asfixia Vale Ok Ok Si no falla Lo mato Claro Vale 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 Pues Tranquilito Un combatito Tranquilito Es que si los karma Los activan Son tranquilitos Los combates Es más Si los karma Los activan Hasta me caen bien Hasta me caen bien Pues vamos a darle de hostias A Martin Bierberdenmenben Ese mismo Ese mismo Le vamos a darle de hostias Chicos Que se agarre Que lo vamos a violar Aquí violamos Chicos Aquí violamos Claro que si Aquí violamos Dios Me hizo mucho daño La rata de la anomalía Asfixia Le hago un criticón Claro que si Para que se cura Va Aquí hay un vudú Hay que tener mucho Cuidadito con el vudú Puedes pasarse Gilipollas Voy a hacer ahora Intervención Es lo mejor Para los negocios Es lo mejor Para los negocios Es que lo voy a matar Al pecador Es que no tiene chance No tiene chance No tiene chance Sacrificio Me curo al pecador Vale Dime que tengo intervención Por favor Un turno Vale Pues Si me hace asfixia Me mata Si me hace click Se me mata O sea Si lo tengo A jugarme la que no haga asfixia A jugarme la que no haga asfixia Vale Vale Tome la decisión correcta Chicos Tome la decisión correcta Ok Me buggeo Ok Me buggeo Pues vale Menos mal Que tengo el combate Ya ganado Pues bien Tengo mucha curiosidad Por el skin del vudú De verdad Muchísima curiosidad Es que quiero ver Que tanto potencia Ese colmillos Es mucha curiosidad Que tengo Muchísima Muchísima curiosidad Y nada chicos Espero que les olvido Si así Pueden comentar Que siempre Siempre se agradecen Recuerden que estoy Sorteando 200 orbes De lo corcano Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao